Ya. Quiero felicitar al periódico informador de la ciudad de Santa Marta por su cumpleaños número 60. De verdad que ha sido un periódico importante para la vida y la historia de la ciudad de Santa Marta y las regiones adyacentes. Tuve la feliz oportunidad de tener una columna durante más de 10 años en dicho periódico y siempre se me dio un trato cariñoso y respetuoso con mis ideas. De manera que me siento muy complacido de este nuevo aniversario de este importante medio de comunicación social y espero que cumplan durante muchas décadas más el compromiso que tiene con nuestra ciudad, con la región y con el país. Felicitaciones.